Al comienzo yo me lo tomaba demasiado personal, o sea, sobre todo cuando alguien se quejaba me lo tomaba demasiado personal. Hay clientes muy especiales, o sea, siempre cuando tú trabajas en atención al público, ya sea en restaurantes o en lo que sea, en venta de productos, lo que sea, hay gente muy especial, simplemente es como tener tacto, tratar de resolver, nadie se imagina lo difícil que llega a ser, o sea, entonces es como, y todo el mundo cree como que, ay, tienes un restaurante, como que, ay, qué culo, o sea, o, ay, solamente es como que preparar platos, o sea, no, es bien difícil, o sea, es bastante chamba. Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta entrevista tenemos como invitada a Sandra Guzmán, fundadora de La Brabonicería. En esta entrevista Sandra nos cuenta todo lo que tuvo que pasar para sacar adelante su emprendimiento, las dificultades de manejar un negocio gastronómico, y los frailes a futuro que tiene con La Brabonicería. Sé que esta entrevista te servirá de mucha ayuda, así que te invito a suscribirte al canal, darle like, y comentar cuál ha sido tu parte favorita de la entrevista. Mi nombre es Víctor Segarra, y esto es EmprendeJudy. Hola Sandra, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, para comenzar con la entrevista quisiera que me cuentes mucho tiempo antes de La Brabonicería, ¿qué estudiaste, qué hiciste, y por qué decidiste optar por el mundo de la gastronomía? Ya, yo en realidad salí del colegio y entré a estudiar arquitectura en la UPC. Estudié dos años, me gustaba, pero no me encantaba. Entonces decidí cambiar de carrera, y fue ahí que entré a El Cordon a estudiar pastelería. O sea, yo estudié pastelería en Ava. Terminé, y la verdad es que no entré, o sea, apenas salí, no entré a algún lugar a trabajar, en fin, sino hacía cosas como en mi casa, o sea, si me pedían postres, tortitas, cosas así, pero no tampoco tenía una página fija, o sea, solo si me pedían, tipo, familiares, amigos, así, si algo se vendía. Fue ahí, como el año de que salí, creo, conocí a mi soci, y él es colombiano, bueno, vivía acá en Perú, pero él trabajaba en las noches, era como administrador en un bar. Entonces, trabajaba como noches y madrugadas, entonces tenía todo el día libre. Y fue él, en realidad, quien me dijo, como, ¿por qué no hacemos salud, tito, para tener un ingreso ex, o algo así? Y fue ahí, ah, y fue él quien me dijo, como, hagamos, pero solamente, tipo, un producto, o sea, no como que postres en general, porque hay mil lugares de postres. Y en esa época, hace siete años, o sea, no había, como, páginas, por así decirlo, especializadas solamente, como en brownies. Entonces, fue por eso que elegimos los brownies, y comenzamos a hacer desde mi casa. ¿Y la decisión por los brownies fue, como que, una decisión rara, o fue ya planificado? No, pues, en verdad, salió el ordenador. O sea, él me dijo, como, vamos a hacer los brownies, y yo le dije, listo. Si, no, o sea, creemos un Instagram, creemos un Facebook, comenzamos a comprar empaques, y comenzamos a hacerlo, y poco a poco, como la página. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente en los primeros, en primeros meses? Al comienzo, como era un solo brownies, no tenía nada en especial, el crecimiento no fue, como, boom. Pero, de ahí, no me acuerdo quién, creo que un cliente, que dijo, como que, ay, quiero uno brownies, pero que tenga una frasecita, o sea, algo. Y fue ahí que empezamos a ponerle, como, las letras personalizadas. Y ahí sí fue, como, está un poco boom, pero sin... Hubo un crecimiento. Sí, y medio rápido. Entonces, a la gente le gustó, tipo, las frases, porque él le podía regalar a... O sea, no, literal, le podía afanar lo que sea. O sea, como, no sé, quieres estar conmigo, cásate conmigo, quieres ser su madrina, peli cumpleaños, lo que sea. Entonces, a la gente le gustó, tipo, esa opción. Y ahí sí fue que comenzamos a crecer rápido, y comenzamos a vender bastante. Tanto así que mi socio renunció a su trabajo, y para dedicarnos lleno a esto. Igual seguíamos en mi casa. Y... y ya. Y, este, cuando ya comenzaron a tener ese crecimiento, ¿cuáles fueron esos primeros retos, más o menos, que tuvieron que afrontar ustedes como equipo? Sí. Y también, y hacer como cierres mensuales, a ver cuánto es que habíamos venido, comparación, o sea, el mes pasado, cosas así. Entonces, sí, más que todo, creo que fue, como, hacer todo nosotros. ¿Y cómo tomaron la decisión de ya abrir un local, no poner un punto de venta? Sí, porque llegó un momento que, como te digo, o sea, nosotros hacíamos todo, y ya no podíamos. O sea, ya no nos daba, no sé, el día para poder hacer todo. Necesitábamos ayuda, o sea, más manos. Y, como te digo, estábamos en mi casa, entonces no iba a meter, no sé, gente extra a mi casa, o sea, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera a la casa de mi mamá. Entonces, fue ahí que decimos, tipo, vamos a poner un primer local para poder tener más gente y poder producir más. Y, bueno, cuando venimos el primer local, dijimos, como, no queremos que sea solamente en brownies, porque también es como... Reducir el público. Exacto. Entonces, fue por eso que hicimos una carta como un poco más amplia y tenía de todo, no sé, ensaladas, sándwiches, hamburguesas, bebidas, era como una cafetería pequeña, que hasta ahora, ese fue el primer local, el de Magdalena. El de Miraflores Fireworks, que hasta ahora lo tenemos. Para escoger todo el mix de productos que vendían, tomaron, o sea, lo hicieron en base a algo, o fue como... En realidad fue en base a gustos personales, o sea, fue cosas que a nosotros nos gustaban y algunas cosas que no encontrábamos acá en Lima. Por ejemplo, como el mac and cheese, que yo soy fan, pero no lo vendía en casi ningún lugar. Entonces, yo dije, de todas maneras, quiero vender eso. O tenemos unos milkshakes así súper grandes, como con galletas, brownies, helados, cosas que le chorrean, y acá tampoco había como dónde. Entonces, yo dije, quiero tener eso de todas maneras. Y así, él, mis socios, es como que mega fan de las hamburguesas, y él le dice, yo quiero vender hamburguesas. Entonces, en realidad fue como en base a gustos personales, sí. ¿Y han ido quitando productos en su carta? Hemos quitado algunos, no muchos, más que nada hemos ido agregando. Justo ahorita, esta semana estamos cambiando las cartas, hemos quitado algunos otros y metido unos ocho productos nuevos. Que hemos tenido en especial, o sea, nosotros cada cierto tiempo, como una vez, cada dos meses, más o menos, sacamos como festivales o especiales, que son por un tiempo reducido. Por ejemplo, hemos tenido festival de mac and cheese. Entonces, en la carta yo tengo como dos sabores, pero en el festival eran cuatro sabores diferentes, o sea, nuevos, y que están por tiempo limitado, entonces, para que la gente pueda probarnos. Por ejemplo, también hemos tenido festival de alitas, entonces, teníamos como cinco sabores de alitas diferentes, algo que no tenemos en nuestra carta. Pero ahorita las estamos incluyendo, sí, en la carta nueva. Y así, diferentes cosas, festival de ensaladas. En la carta teníamos solo tres, pero nos emitimos como tres o cuatro sabores más. Por un tiempo determinado. Sí, las tenemos como por dos semanas, tres semanas, dependiendo de cuánto, qué tanta acogida tiene el público. A veces las hemos dejado hasta un mes, creo. Y así vamos metiendo diferentes productos. Están probando también qué productos le vamos a hacer. Exacto, claro. Y de esos festivales también, ahorita justo en la carta que la acabamos de renovar, hemos metido ciertas cositas de festivales pasados que tuvieron buena acogida con el público. A ver, ¿y el tipo de negocio que hicieron en su primer local, es el mismo en todos los locales que tienen? ¿O cómo decidieron cambiar el modelo de negocio ahí? Sí, no, en realidad es el mismo. O sea, el primer local que fue el de Miraflores, es igual a este, tienen la misma carta, todo. Ah, ok. Y este, me mencionaste antes de la entrevista que también tienen un formato que es, este, una cocina oculta, ¿no? Sí, tenemos en Magdalena una cocina oculta, que en realidad, bueno, es la misma carta también, pero solamente para plataformas de delivery. Estamos en Rappi, en Pedidos Jack y en Didi. O sea, no tiene intención al público. ¿Y se realizan toda la operación en un solo lugar o cada uno tiene su operación igual? ¿Cómo? O sea, cocinan la cocina. ¿Es independiente de cada local o tienen un lugar donde elaboran todo y lo distribuyen? Sí. En este local de Surco, bueno, algunas cosas sí se preparan en cada local, como ciertas salsas, base, por ejemplo. Pero la mayoría de cosas se hacen en producción aquí y de aquí se distribuye. También para tener como una carta más estandarizada y que salga igual en cualquier local el mismo producto. ¿Y cómo fue el proceso de crecimiento, o sea, en tiempo? ¿Después de cuánto tiempo abrieron su otro local y así? La marca en sí nació en mi casa, no te conté, como en mediados de 2016. Al año y medio, comienzo de 2018, abrimos el primer local en Miraflores. Luego, este local en realidad lo tomamos en marzo 2020, que fue como una o dos semanas antes de la cuarentena. Estábamos recién picando. Era antes una cevichería, entonces lo remodelamos por completo. Estábamos en plena picada de piso cuando nos cerraron todo. Entonces estuvimos como tres, cuatro meses cerrados. Luego, seguir con la adecuación. Pero como igual seguimos en pandemia, o sea, todo se retrasó más. En vez de poder tener, no sé, diez trabajadores aquí, solo tenía uno o dos. Entonces todo se retrasó. Y recién ya abrimos el local en, atención al público, diciembre 2020. ¡Wow! Sí. Y, bueno, la cocina oculta en Magdalena la abrimos en agosto, creo, 2022. ¿Cómo fue ese proceso de afrontar la pandemia? Fue duro, porque no tenemos idea qué pasaba. Nos dijeron como dos semanas. Y nosotros, bueno, ya dos semanas, llevamos vacaciones a todo, no pasa nada, seguimos. Y luego era como dos semanas más, y dos semanas más, y dos semanas más. Y así fue como tres meses, creo. ¿Qué haría? Sí, fue duro. Igual por todas las medidas que se tenían que tomar para poder, no sé, no se podía, la gente no podía entrar a los locales, era solamente de need to take out. Igual, felizmente, nosotros ya teníamos como toda esa logística. O sea, porque como nosotros empezamos como una tienda online, teníamos ya la logística de la toma de pedidos, WhatsApp, recepción de mensajes, delivery. O sea, hay muchos restaurantes que nunca habían manejado. Claro, que se adaptaban a eso. Exacto, pero nosotros felizmente sí lo tuvimos, entonces no fue tan tedioso el proceso de comenzar a repartir todo, pero sí fue difícil como al comienzo la angustia, o sea, de qué va a pasar, cuánto tiempo más. ¿Tenían este local en remodelación? O sea, no estaban operando. No, claro, recién estaban picando el piso y ahí nos pararon, entonces fue como tenemos un local, o sea, en plena remodelación, otro local con gente, habíamos contratado ya más personas, entonces también sí, era como incertidumbre, ¿no?, de, o sea, qué va a pasar, pero bueno. Y en este primer local que tenían en Miraflores, cuando ya comenzaron a, como que abrir un poco más esas restricciones, ¿qué comenzaron a hacer para comenzar a recibir gente de nuevo? De hecho, que no mucho, o sea, la gente como que quería, o sea, quería ya comprar, ir, o sea, felizmente también, como empezamos solamente una tienda online en Instagram, teníamos ya como buena, no sé si no era presente en redes, pero sí teníamos seguidores, o sea, la gente tipo nos buscaba. Otra cosa que hicimos en cuarentena para no, tipo, olvidarnos de la gente y seguir como en bastante dirección fue hacer recetas, yo hacía recetas desde mi casa, todos los días publicaba recetas diferentes, y eso le gustaba mucho de la gente, o sea, generó un engagement increíble, creo que en cuarentena, no sé, subimos como 40.000 seguidores, o sea, solamente por la receta, o sea, fue, fue como que una, o sea, algo bueno también, porque la gente no se olvidó de nosotros, o sea, seguían y siempre nos escribían como cuando vuelven, cuando yo vuelvo a comprar, quiero ir, no sé qué, entonces apenas ya abrimos, sí, o sea, la gente comenzó a ir, o sea, no fue que tuvo que hacer mucho, o sea, igual, este, en pandemia se vieron como que dos bandos, creo, ¿no? La gente, los restaurantes que no aprovecharon las redes y se murieron, por así decirlo, y los que sí aprovecharon y tuvieron un crecimiento espectacular. Claro. Ahora, este, ya tú vas a manejar tres locales, supongo que la operación debe ser diferente a cuando tú comidas en tu casa, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es manejar, un ejemplo, pedidos de volúmenes tan grandes, y qué haces tú para poder estalarizar todos tus productos, no la mayoría, mejor bien? Es difícil, en verdad, pero más que estalarización, creo, es como el manejo de tantas personas que tienes a tu cargo, porque también cuando éramos en mi casa éramos solo dos personas, o sea, mi Dios y yo, luego teníamos el primer local, éramos diez personas, pero ahorita ya somos tres, entonces también conforme vas teniendo más locales, vas teniendo más personal, entonces también es más difícil el manejo del personal. Pero felizmente tengo, tipo, tenemos gente que también hace muy buen trabajo y hace que todo funcione perfecto, o sea, no solamente en cuanto al extender internal de productos, sino el funcionamiento diario de todos los locales, del personal y todo eso. ¿Cómo describirías el ambiente laboral acá, en la broma de universidad? O sea, ¿hay ciertas características que buscas tú en colaboradores para que comiences a trabajar acá? No necesariamente, justo como yo hasta ahora hago algunas, a veces cuando me bajamos personal, hago algunas entrevistas y siempre como les digo a las personas que vienen, o sea, de hecho sí es necesario que tengas experiencia o conocimiento acerca del tema, pero siento que no es fundamental que seas como el mejor cocinero del mundo o la mejor pastelera del mundo, simplemente que tengas como ganas, disposición y más que nada ganas, ganas de aprender, ganas de trabajar en equipo y de hacerlo bien y ser responsable en tu trabajo. Eso me parece algo más importante que ser el mejor cocinero si es que no tienes buena relación con tus compañeros o eres muy cerrado de hacer las cosas como a solo a ti te parece y no tienes disposición de aprender de los demás. Las habilidades igual se pueden ir aprendiendo con el tiempo. Exacto. ¿Qué nos ha pasado? Gente que de repente no tenía casi nada de conocimientos, que eran ayudantes de cocina y al final terminaron de jefes de cocina porque tenían la voluntad de aprender, de saber más y, sí, responsables y la disposición de hacer bien las cosas. Claro. Ahora que ya manejas tres locales, ¿tienes algunos indicadores que sueles como que revisar constantemente, ejemplo, ventas, merma, tal vez? No tanto. O sea, yo no tanto porque no es algo que yo veo. O sea, yo me enfoco más como en el tema comercial y de marketing. Yo soy más como empresaria, o sea, ver temas de redes, convenios, productos nuevos, como tratar de los festivales ya y ahora qué festival sacamos, cómo lo hacemos, tomar las fotos, más por ese lado. El tema de números yo no lo veo tanto en realidad. Mira, súper chévere. Y he visto que la comunidad que tienen, me comentó de que en pandemia creció y que después ha ido creciendo también con el transcurso del tiempo. ¿Cómo han hecho ustedes como que para mantener esa relación cercana con la gente que sigue la gran miseria? De hecho, ahora está como un poco, o sea, las redes, sobre todo Instagram, que es nuestro como canal principal, ha cambiado mucho. Está siendo bastante difícil como conectar con la gente. Antes nuestras historias, por ejemplo, nuestros posts tenían el triple o cinco veces más likes de lo que tienen ahora. Siento que ahora es más difícil llegar al público a través de redes sociales y como que te están, te ponen como muchas trabas, no sé, antes era como más organismo, ahora si no pones publicidad, como la gente no ve tus historias, no ve tus posts, pero tratamos de que sobre todo nuestras redes sociales sean como un poco más como humanas y no necesariamente humanas porque no nos publicamos nosotros, pero no, por ejemplo, algo, bueno, si tú entras, por ejemplo, a nuestro Instagram y ves nuestro feed, no es algo como cuadriculado, como que tiene que ser así, 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 sino es simplemente como... Porque te incite la venta también, porque no hay como que fotos que te digan a tal precio a tal producto. Claro, no es como tan marketing, sino como fotos más naturales, o sea, la mayoría, algunas sí son como de fotógrafos que cada cierto tiempo, tipo, hacemos sesiones de fotos y así, pero la mayoría de fotos son tomadas con el celular, como algo más, por eso, no sé cómo decirlo, o sea, más real. Exacto. Sí. Y ya en tu experiencia, o sea, comenzando un negocio en tu cocina y ya teniendo varios locales, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que decidían como que tal vez incursionar en el mundo de la pastelería, de la gastronomía? Que es bien difícil, o sea, creo que nadie se imagina lo difícil que llega a ser, o sea, entonces, como... y todo el mundo cree como que, ay, tienes un restaurante, como que, ay, qué culo, o sea, o, ay, solamente es como que preparar platos, o sea, no, es... es bien difícil, o sea, es bastante chamba, sobre todo al comienzo, o sea, ahora que ya está todo más encaminado, que tenemos encargados en cada local, un administrador general y bastante gente del personal ya está bastante tiempo con nosotros, sí, es un poco más fácil, no necesariamente fácil, pero ya, como... Hay más orden. Exacto. Y, pero al comienzo, sí, y sobre todo, si no tienes tanto presupuesto, al comienzo te toca hacer de todo, o sea, yo al comienzo, no sé, los primeros años trabajaba 16 horas al día, de la unes a domingo, o sea, no tenía día libre, a veces faltaba la pecera, hacía de mesera, hacía de cajera, me metía a la cocina a preparar los postres, a decorar las tortas, o sea, literal, hacía de todo, pero ya conforme vas creciendo, sí, es un poco más ordenado, por así decirlo, pero igual sigue siendo mucho trabajo, o sea, yo puedo decir, ay, un día no vengo a trabajar, o sea, me puedo dar la libertad de ahora, sí, decir como, este sábado no quiero venir, listo, pero igual es, siempre hay problemas, siempre hay cosas pendiente del celular, tratar de organizar, o sea, no, y, o sea, realmente no descansas, nunca, o sea, es siempre estar pendiente de los locales, de que todo esté bien, de que no faltan las personas, y así. Claro, sí, o sea, muchas veces la gente piensa de que emprendo un negocio, al menos de comida, y es sencillo porque es algo que te has acostumbrado a hacer, o no cocinar, o para tus amigos, tal vez, pero ya cuando tienes ciertas responsabilidades con cierto público, con ciertos clientes, es mucho más tedioso, porque supongo que has tenido quejas de productos que han llegado mal, o, este, te equivocaste en algún pedido, ¿cómo han solido manejar esos, esos pequeños retos a la hora de emprender? Al comienzo, yo me lo tomaba demasiado personal, o sea, sobre todo cuando alguien se quejaba, me lo tomaba demasiado personal, y me frustraba horrible, pero conforme pasa el tiempo, también es ya, o sea, hay clientes muy especialos, o sea, siempre, cuando tú trabajas en atención al público, ya sea en restaurantes, o en lo que sea, en venta de productos, lo que sea, hay gente muy especial, simplemente es como tener tacto, tratar de resolver lo que quieran, porque si alguien escribe, si toma el tiempo de escribirte para quejarte, es porque quiere algo a cambio, o que le hacen las emisiones, o que le regales algo, o lo que sea, entonces, simplemente, manejarlo con calma y resolverlo, o sea, si le llevo algo mal, mandárselo de nuevo, si, no sé, una torta, por ejemplo, no era el sabor que quería, listo, se le hace de nuevo y se le entrega, simplemente resolver el problema y ya no tomártelo personal. Bueno, también te quería preguntar acerca de que ustedes tienen la braunicería Bakery, creo que es? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo surge este proyecto a la par? En realidad, desde el comienzo, desde que estábamos en mi casa, también hacíamos tortas, pero la página se volvió como un mix de demasiadas cosas, o sea, porque nosotros, por ejemplo, publicábamos una hamburguesa y al día siguiente publicábamos una torta de bautizo, entonces, como que no tenía mucha relación uno con otro, entonces, por eso fue que decidimos hacer una página aparte, solo de las tortas, y ahí sí publicar todos los días diferentes tortas, porque nosotros hacemos tortas desde, no sé, cumpleaños, matrimonio, de todo tipo, o sea, de bautizo, primera comunión. ¿Alguna técnica en especial? Porque creo que hay varias, ¿no? O no hacemos tortas de fondant, las que son cubiertas, como en más elástica, esas no, todas las hacemos de buttercream, de crema de matrimonio. O sea, la decoración que el cliente quiere, en realidad. ¿Y el proyecto sale, o sea, a la par de la braunicería? Puede ser siempre, en realidad, desde el comienzo, desde que empezamos, siempre hacíamos tortas, simplemente decidimos como... ¿Por separar las marcas? Sí, porque la página se volvió, como te digo, demasiado, como un mix de demasiadas cosas que no tenían relación una con la otra. Fue por eso, o sea, por un tema más de, no sé, que la hamburguesa no tenía mucho que ver con la torta de matrimonio. Sí, como un poco para separar. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejos tal vez le podrías dar a la gente, a los emprendedores, lo que no, para manejar sus redes, ¿no? Porque, o sea, yo veo que tienen una estructura al menos potente a la hora de manejar sus redes, se ve todo el fit súper ordenado, bueno, no todo ordenado, pero súper lindo, y que comunica muy bien lo que quieren transmitir. ¿Qué consejos le darías a los emprendedores en ese lado? En realidad, yo, al comienzo, o sea, ahora ya tenemos personas, tenemos dos chicas en el área de Community Manager que también nos ayudan con las publicaciones, con los Reels, hace poco también nos creamos TikTok, y ahora he comenzado también a publicar por esa red. Pero al comienzo, en verdad, yo era todo, o sea, yo respondía todos los mensajes, yo hacía todos los posts, yo hacía los stories, todo, y al comienzo yo no sabía nada, o sea, fue en verdad, o sea, fui aprendiendo en el camino. Creo que, y sobre todo, o sea, si recién están empezando, no sobresponsearse, o sea, simplemente que sea como orgánico, natural, o sea, publicar fotos bonitas simplemente de lo que tienes, ser constante, porque hay veces que veo, no sé, páginas que de repente ponen una vez al mes, entonces es más difícil también llegar a las personas si es que no publicas tanto, voy a ser constante, de repente publicar interdiario, unas dos, tres veces a la semana, hacer bastantes historias. ¿Y has notado como que, escúchame, has notado un poco que el público es diferente en cada red social? Sí, por ejemplo, nosotros al menos en Instagram somos un poco más polite, o sea, no tan como cuenta personal, sino si es un restaurante, como más así, pero en TikTok sí somos como un poco más divertidos, si hacemos como videos graciosos, también ponemos videos de comida, de cosas, preparaciones, de cómo preparar la hamburguesa, cosas así, también estuvimos publicando algunas recetas el año pasado, pero lo dejamos, pero también videos divertidos y típicos como comedia. Sí, claro. Y ahora que ha nacido Threads, también justo lo creé, creo que ayer, antes de ayer, y ahí sí estoy poniendo cualquier cosa, o sea, no, es tú, eres tú, por así, por así. O sea, no tanto, pero más o menos, sí. Ok, ok. Es que siento que cada lugar es como diferente, en Facebook también es mucho más como, no sé. Es una ventrina, exacto, sí, no puede ser como que estando tú mismo, o estar publicando chistes, o sea, siento que no da, que es más como la fotito, no vive ahí, o todo así. Igual que Instagram, Instagram no lo siento, sobre todo si es el Instagram de un restaurante, o sea, no puede estar publicando tampoco, no sé, en mi vida personal. En cambio, las otras redes sociales siento que sí tienen como una onda diferente, o sea, que puede ser como más natural y no tan, no sé si forzado o... Claro, claro, sí, sí, te entiendo completamente. ¿Y has notado ciertas características del público que viene acá a la agronicería? O sea, como que tienen mapeado cómo es el tuyo, ¿verdad? En realidad vienen de todo, o sea, de familias, parejas, gente mayor, no sé si es porque de repente sean vecinos, pero o sea, a veces tenemos, por ejemplo, grupos de señoras mayores que vienen a celebrar el cumpleaños de una, o o sea, sus intercambios de regalos o lonches, o sea, en verdad, de todo. O sea, creo que no te podría decir como que sí, es tal, 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 o sea, de todo. Sí, y este, no vas mapeado el por qué vienen, o sea, ¿qué es lo que lo motiva a venir? Tal vez es la carta, tal vez es el ambiente, la decoración, o el clima. Porque tenemos una carta amplia, variada, o sea, si tú estás a dieta, no sé, y quieres comerte algo ligerito con un jugo de frutas, una ensalada, tenemos opciones. También tenemos opciones, perdón, como más chanchas, por así decirlo, o sea, como papas fritas con salsa de queso, con tocino, una hamburguesa gigante. Y también tenemos bastante variedad de postres, o sea, si tú quieres simplemente en la tarde venir a comerte un postrecito con un cafecito, hay. Si quieres venir, no sé, un domingo, post, sábado, que te lo pegaste, y quieres comer algo contundente, también hay opciones. O sea, hay opciones, o para el lonchecito, una empanada en town quiche, no sé, una manzanilla, todo así, o sea, hay variedad para todos. También tenemos desayunos en este local, ¿no? Pero en el local de Mirafel sí tenemos desayunos, tosa, francesa, panqueques, o sea, hay como para todos los gustos. Claro. Partiendo del inicio de la entrevista, tú nos contabas de que estudiaste en la Corte Amplia. Sí. ¿Cuánto crees que ha influenciado en tú ser fundadora y además conocer todo lo que tiene que ver con la preparación, con la parte de la producción, en el desarrollo de la bromisería? La verdad, creería que no mucho. Cuando yo estudié, Castelenguía tenía 18. O sea, la verdad, yo no tenía idea en esa época qué quería hacer, a qué me quería dedicar. O sea, simplemente fue porque, listo, o sea, me salí de un lugar, tengo que estudiar algo más. Entonces, la pastelería en realidad fue algo que siempre me gustó. Pero a mí me gustaba hacer los posters, o sea, a mí me gustaba estudiar la historia de no sé qué cosa. O también tenía ciertas clases que eran como enología o administración de tal cosa. Y en esa época yo, o sea, no lo aproveché. No era algo que realmente me interesaba. O sea, por eso también te digo, o sea, yo no sabía qué tenía que ser hecho. O sea, no tenía ni idea de nada, básicamente. Entonces, si bien sí me ayudó en temas de preparación de postres o cosas así, no siento que me haya ayudado tanto por la ruta del emprendimiento. O sea, claro. Además, hay muchos emprendedores que tal vez nunca han estudiado nada con cocina y deciden poner, tienen una idea, la pegan y es como ver. Exacto. En realidad, yo creo que para que un negocio o restaurante sea exitoso no solamente es como vender comida rica o vender buena comida. O sea, influyen muchos factores más. O sea, yo conozco restaurantes que tenían, no sé, comida espectacular. O no, restaurantes grandes. De repente, huequitos que sí vendían cosas riquísimas, pero que, o sea, tuvieron que cerrar porque no les fue bien. O sea, no solamente incluye, o sea, no solamente para que un negocio sea exitoso es que tiene que tener buena comida. O sea, hay gente que, por ejemplo, dice, ay, yo soy el mejor cocinero. O pues, tienes delicioso, deberías abrir tu restaurante. O sea, porque tu cocina es delicioso, guap, comida deliciosa, no te garantiza que va a perdurar en el tiempo. Es un indicador que te quiere decir que tengas que abrirlo, claro. Hay lugares que son muy exitosos o que son muy conocidos y que su comida no es la mejor. O sea, sí aplica, pero no es la mejor, o sea, no resalta sobre el resto. Sin embargo, tienen un montón de años y siguen. Si tuvieras que describir ciertos factores que determinen el éxito de un restaurante, ¿cuál sería? La perseverancia, número uno. O sea, hay mil momentos que uno, sobre todo cuando recién empiezas, que estás ya cansado, agotado mentalmente, anímicamente y todo. Y dices, como, ya no puedo, pero sí puedes. O sea, sobre todo, no es como tener disciplina, sino es, o sea, seguir, 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 bueno, o sea, si ya te das cuenta que ya no da más, ya, claro, obvio. Pero, o sea, seguir, meterle punches, meterle ganas, eso, ser perseverante, tener un buen equipo de trabajo. Eso incluye demasiado, o sea, tener gente que realmente esté contenta en trabajar contigo y que le vea el mismo futuro que tú le ves a tu proyecto cuando estás empezando. Sobre todo, gente que, como te digo, o sea, si ellos le ven el mismo futuro que tú le ves para seguir ahí. Se pueden comprometer. Bueno, y para finalizar, ¿qué últimos consejos le darías a los emprendedores, tal vez, que quieran comprar? Pensar en este rubro, este, que tú digas, bueno, si quieres meterte en este rubro, tienes que saber esto y esto y esto. Uno, que tengan un, que se diferencien del resto, que no sean lo mismo que hace todo el mundo, que tengan algo que los haga diferente y que por eso resalten y que haga que la gente quiera ir o quiera comprar tu producto. ¿Qué es lo mismo que hace todo el mundo? El mundo de la gastronomía. Trabajó en bares, en restaurantes, desde mesero, de administrador, de diferentes puestos, entonces él tenía un poco más de conocimiento. Yo no tanto, yo era mi mamá la responsable, la juiciosa, él era el que sabía más, pero nos complementamos y bueno, fue por eso que ahora estamos y tenemos nuestros tres locales. Entonces yo creo que, para hacer tu pregunta, diferenciarse del resto y tratar de llegar a la gente, no sé, ya sea por redes sociales o por, no sé, algún canal que haga que la gente conozca tu producto. Claro. ¿Cuáles son los planes que tienes al futuro con la brownicería? ¿Abrir más locales, otro modelo de negocio? Abrir más locales de repente, pero más cocinas ocultas. Además de la brownicería, nosotros también tenemos una marca que hemos lanzado este mismo año, que es solo de ensaladas, se llama Ensaladamente. Solo de ensaladas y que funciona desde los mismos locales, o sea, sale desde los mismos locales, pero en formato... Delivery. Sí, solo para delivery, estamos en aplicativos. Entonces de repente un futuro a mediano plazo, mediano corto plazo, sería crear más marcas que funcionen bajo la misma modalidad, solamente para deliveries y abrir más cocinas ocultas. Más locales, ya no. De hecho, me gustaría tener solo uno más grande, más bonito, más cómodo y simplemente varias cosas que distribuían. Exacto, con varias marcas diferentes. A ver, ¿y a la hora que sacaron Ensaladamente fue por algo en específico? O sea, ¿vieron algo que el público le da? Fue en verano, este verano fue anormal, hacía exageradamente demasiado calor y la gente buscaba algo fresco. O sea, por ejemplo, nos dimos cuenta que los platos como fritos o hamburguesas no se estaban vendiendo tanto, sin embargo, las ensaladas se estaban vendiendo full porque es algo más fresco, más ligero. Entonces fue ahí que pensamos y cerramos una marca de ensaladas porque si bien la gente sí venía a comer bastante ensaladas a nuestros locales, tú escuchas en la branoicería o buscas en el aplicativo de la branoicería y no piensas con ensalada para nada. No, o si tú pones, no sé, en el buscador de rapid ensaladas, no vamos a usar la primera opción. En cambio, Ensaladamente, si buscas ensalada, va a ser una de las primeras opciones que te parece y así podemos llegar a más gente. Y si ha tenido como buena acogida, tenemos en esa ensalada, tenemos más variedad de ensaladas. También tenemos algunas cosas dulces, como ensalada de frutos, es ahí. Y sí, ha tenido como buena respuesta del público. Y lo bueno es que aprovechan la capacidad productiva que tienen en sus locales. Exacto, porque algunas de las que vendemos en la branoicería son exactamente las mismas que vendemos. Entonces hay más opción de llegar a más gente con ese producto único. ¿Tienen ya mapeado algún otro producto que quieras sacar como marca o todavía no? Sí, tenemos en proyecto una nueva marca. Ya estamos ahí haciendo pruebas, trabajando, pero todavía no es. Va a ti. Ah, ok. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. Creo que la gente que va a ver la entrevista se va a poder llevar muchas cosas interesantes y muchas cosas que van a poder aprender. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.